hola a todo el mundo estamos en un nuevo vídeo y probando juegos en el game pass está el kart mechanic simulator por el 2021 y esta es una saga de juegos porque está para el 17, el 19, el 20, el 18, el 19 creo que no, pero el 18, tal no sé que hay bastantes y siempre me cago las ganas a ver si lo pruebo, a ver si lo pruebo, a ver si lo pruebo, a ver si lo pruebo y el otro día, el otro día hace unas semanas en el game pass lo metieron y dicho oye pues habrá que probarlo y traerlo aquí al canal ¿no? entonces voy a empezar lo primero con el tutorial para conocer los movimientos básicos y si veo que me gusta, tened en cuenta que se vendrá serie, a lo mejor miniserie en plan de serie de pocos capítulos, pero se vendrá ah, o sea que tengo que ir viéndolo así un inventario de piezas, vale, pues en otras palabras, voy a ir aprendiendo sobre la marcha no vamos a hacer el tutorial porque si tengo que estar pendiente de estas cosas no tengo que leer todo, si lo llevo a saberlo, lo leo antes de empezar a grabar, claro las piezas que va buscando, no creo que sea muy complejo me ha pedido amortiguadores y si no vamos entrando jugar, cerrar esto, directamente vamos a jugar nueva partida perfil cabezón cabezón ya está, intro fácil, genial para principiantes, no normal juego clásico, encargos reguladores con dificultad, creciente, experto, solo para jugadores que he experimentado se han eliminado las descripciones, las piezas, los esquemas de los tornillos no voy a jugar en normal, o sea, quiero probarlo realmente pero no me habéis dejado jugar el tutorial, me habéis enseñado vídeos solamente enseñó el tutorial básico me han enseñado vídeos es que vi yo gameplay de esto por hace tiempos acercarse al teléfono o tomar un encargo ese es el pedido, que el teléfono lo tenemos, uy, que blanco se ve todo esto por cierto vamos al teléfono y esto se mueve muy rápido venga, le voy a bajar los DPI y ya va como un poquito mejor, sí teléfono usar bloqueado en el tutorial, así que estamos en tutorial entonces el salen, tal, 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 bienvenido a Car Mechanics Simulator este es el tutorial, te enseña, ah, pues al final sí que hacemos el tutorial te enseñaremos los fundamentos de la mecánica en el juego, manejar los encargos cambiar los fluidos, el aceite, cambiar las llantas y utilizar compresor de muelles cambia el aceite, vacía el aceite viejo y rellénalo con nuevo otras tareas vale aceptar encargo que podéis utilizar, enter, pero yo tengo mi mano en WSD vale, aproximación al guardabarros delantero desmontaje de carrocería que sea tan sencillo como quitar pieza abrir el menú circular y cambiar al modo de asamblaje el menú circular es el botón derecho y asamblaje es aquí y montar la otra pieza ¿no? y ahora, sí simplemente eso y nos dice comprar otra vale del salen que esto es un focus abrimos el capo el limpia para brisas que es este de aquí yo voy a decir que era este este es el del agua pues este de aquí abrir el menú circular herramientas de drenaje que es esto ¿no? herramientas adicionales drenaje y lo mantenemos así pulsado para drenarlo lo vaciamos quita la tapa del depósito vale tengo que girarlo o algo ah, hay que abrir el menú circular desmontar pieza oído y ahora si la desmontamos vale, vale le voy pillando por cierto me está reflejando la pantalla en las gafas de sol las tengo aquí cerca a añadir el líquido glu 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 pero me falta una línea de máximo me la pasé hay que llenarlo más por lo lleno ¿eh? ¿se desbordará? ya está ¿no? añadir fluido escape cerrar usa el botón para subir al coche ah, para subir el coche no al vale algo más le quitaremos de pa' aquí abajo drena el aceite mover el drenaje del aceite elevador del coche es ah, vale hay que mover una pieza que será eso no es eso es para las llantas creo esto para que el aceite caiga aquí arriba agarrar ahí abajo ah, ni lo llevo yo simplemente lo mando que vaya para allá vale y para drena el aceite mira, no tiene el cubre cárter no lo tiene ah, mira desde aquí directamente drena bueno no me ha hecho falta ni quitar el tapón porque hay un tapón que además es muy fácil que se rompa vale y esto a su sitio a su sitio ahí lo tenemos hacer clic en la suspensión bueno en la suspensión todo esto es la suspensión oído esto también cuenta como suspensión pues sí filtros de aceite hay que quitarlo que es este como ya no hay aceite ya no se nos queda el aceite menú circular y el modo montaje de piezas que es este seleccionamos esta nos va a decir comprarla ¿verdad? la compramos enter si no le diga enter se pone medio tonto utilizar el botón de bajar el coche vale pues nos vamos de aquí y nos metemos abajo ¡ay! que me cocho hay que me cocho haz clic en el motor vale nos vamos a meter en el motor ahora el tapón del aceite lo quitamos añadir aceite digo yo que en algún momento me dirá parar o hay que vaciar la la esta no se está desbordando se está desbordando lo he visto desbordarse por ahí abajo vale ahora detener rueda delantera derecha esta rueda quitar la rueda que hay que quitar los tornillos uno a uno seguramente y salió la rueda el de los neumáticos que es este separar piezas de menú circular no es este de los neumáticos ah no es esta otra esta es la de equilibrado entonces ah hay separar piezas enter que pesado en el enter esto saca la goma mirad saca la goma y separa el neumático de la llanta la gente del latán aquí en España el metal de dentro es la llanta el neumático es la goma vale hay que coger las piezas separadas venga cógela ahí elegir la acción de instalar del menú circular selecciona la llanta del neumático esa es en la rueda ciérralo yo me tengo que venir aquí a instalar ¿cuál es instalar? mapa inventario encargos modo foto lista de compra menú de opciones tableta no entonces es estando ya aquí no no tenemos ah que primero hay que traerlo montar el neumático en la llanta vale lo hacemos desde ahí neumático deportivo claro que sí que es que todavía no lo tenía montado si no está montado ¿cómo voy a instalar nada? perfecto coge la rueda ahora sí al equilibrador esta es la de equilibrar y ponemos la rueda ¿qué es? elige la opción selecciona la rueda para equilibrar rotar la rueda para equilibrarla vale ¿y cómo la ha roto? con WSD ya está girar girar equilibrar equilibrar que facilito si es que te va apareciendo todo lo que es cada cosa cogemos rueda y nos vamos al coche menú circular ahora sí montar pieza le damos ponemos esta rueda al 71 coge vamos venga vale intro y le ponemos los tornillos como sale en la formula 1 vale en la rueda delante a la izquierda a ver que necesita esta rueda vamos a hacerle lo mismo digo yo porque cuando se equilibra se equilibran las dos quitar la rueda no es aquí así tornillo primero tornillo 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 quitarle el eslabón de la barra estabilizadora uh ¿pa' qué? flojamos un tornillo un tornillo sí pues sí que está oxidado quitar los amortiguadores quitar un tornillito y otro tornillito muy fácil ojalá fuese así de fácil de fácil desmontar un amortiguador compresor de muelles es la opción de separar esto es un compresor de muelles es que si no te puedes saltar el muelle y meterte una hostia es que te puede meter una hostia de matarte conectar las piezas es la opción de conectar en el modo circular pero no la tenemos porque lo que quiero es venirme aquí lo volvemos a poner combinar piezas este, este y este el muelle parece otra cosa ahora y lo cogemos vamos otra vez aquí a la suspensión del coche nos metemos a poner esta pieza vale montamos esto tornillo 1 tornillo 2 la varilla la varilla la ponemos también nueva tornillo 1 tornillo 2 y el neumático montamos la rueda vale eso equilibra un solo neumático no me gusta es mejor cambiar neumático y en las dos estado del coche versión del coche estándar kilometraje resumen del encargo resumen del encargo será una de estas problemas a resolver no es aquí finalizar encargo abajo enter tutorial básico completado vale pues estamos aquí en carmecanic simulator 2021 oye pues el tutorial ha sido una cosa sencillita y habrá que probar este juego lo que no sé si haré serie voy a jugar bienvenido a carmecanic aquí está tu nuevo garaje mira a tu alrededor y conoce tu nuevo lugar de trabajo tienes disposición una antigua gasolina recovertida junto a la gran cumplo encargos compro y reforma coches y amplio tu garaje buena suerte gracias uy que bonita la gasolinera vale usamos la puerta hoy por dentro vaya azulillo de sitio no sé que tienen los americanos con los autobuses escolares en los talleres siempre tienen algún estropeo y reventa a ver el teléfono donde está aquí y mi teléfono el otro estaba aquí ordenador mira car parts tienda de interiores tienda de matrículas gearboxes tienda de complementos electrónicos mira cuando tengamos que comprar el drenaje de aceite caja de herramientas vale es toda la parte de atrás a ver que veamos todo nuestro taller aquí no se puede entrar por ahí arriba nada oye es grande esto ojo hay una carretera y pasan coches quiero asomarme no me deja asomarme más que esto esto para que no nos suicidemos ha pasado uno lo he oído no lo he visto pero lo he oído mira para allá va volvemos para adentro y el encargo aquí donde aparece no veo yo el teléfono de los encargos para los neumáticos otra caja de herramientas bajo construcción debe ser para ampliar nuestro taller aquí está el teléfono más grande me muerde tenemos un Luxor Barone hola pasaba por aquí me he fijado en tu taller menos mal que alguien se ha ocupado de esta vieja de esta talaga gasolinera el coche en el que vengo hoy es literalmente recién comprado sí en los años 70 el coche ha sido utilizado a diario y el estado general no es malo creo que sería una buena idea revisar el aceite y el estado de los neumáticos esto no es un problema para ti si consigues hacer este trabajo quizá nos volvamos a ver hasta luego otras tareas vale aceptamos el encargo aceptamos el encargo hostia el coche tú cómo está y no lo puedo meter para dentro pero quiero meter el coche quitar pieza añadir a lista para usar me puedo entrar dentro y conducirlo conduce el coche arranca vale no arranca bajar del coche o conduce no se puede arrancar el motor vale creo que lo que tenemos es lo que hay que hacer bajar creo que es lo que hay que hacer el coche no arranca porque le falta el aceite pero para revisar las ruedas sí que tengo que entrar pero el aceite se lo puedo revisar desde aquí creo filtro de aire aquí está el aceite varilla del aceite no tiene nada correcto cerramos ahora hay que rellenar entonces todo aceite lo tendré que comprar sí porque si dentro no puedo meterlo tendré que comprar aceite para ese coche que se comprará aquí ¿no? car parts aceite filtro 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 pero el filtro no quiero rellenar el solo de aceite porque no tiene ¿dónde está el tapón del aceite? ¿qué es lo que no he buscado? el tapón del aceite ¿dónde estoy? que me he perdido ¿para afuera? por aquí ese es el problema que se hace desde aquí el aceite aquí el tapón del aceite está aquí caro mirad ahora ya le he hecho el aceite ya lo arrancamos lo metemos dentro y le miramos las ruedas vale de momento todavía no desborda ahí está ya desbordó escape cerrar bien escape otra vez cierra el capó abre coge y ahora sí que tendría que poder arrancar no eh porque no se puede arrancar el motor a ver algo le pasa para que no arranque ¿qué puede ser? porque yo se lo cambio todo modo desmontaje de carrocería vamos a ver un momento continuar toda la configuración no quiero ver no hay como un sitio donde pueda ver yo lo que hay que hacer de misión porque es que luego no lo voy a cobrar enfocar pieza para quitar pieza accesible desde el paso de rueda en elevador caro dadme un segundo vale ya quito la pausa ya quito la pausa tengo que poner la pausa un segundo me entró una llama de trabajo y la llama de trabajo lo primero ojo cambia el modo montar pieza pero claro no puedo quitarla porque no tengo lo del paso de rueda y esto no arranca porque le pasa algo a ver vamos a ver un segundito el aceite aquí la varilla del aceite ahora el aceite está en su máximo está perfecto ¿por qué no arrancas? que yo no sé tanto de coches sé de conducir accesible puesta en marcha que todo esto tendría que estar bien a ver herramientas máquina de solución vale mira otra cosa que he visto que no tenía por ejemplo ese aquí el depósito limpio y parabrisas lo tiene vacío eso lo podríamos llenar pero eso no tiene que afectar al arranque la batería parece que está sin conectar es que parece que está sin conectar y para poner la otra batería ¿qué? ¿y cómo le pongo ahora otra vez la batería? aquí montar pieza batería vale, vale, vale esta parece más vieja que la que tenía a ver si montando la batería lo arrancamos tiene aceite tiene batería podemos mirar los depósitos los fusibles que es un coche viejo seguramente alguno falla la caja fusibles alguno del arranque está fastidiado y ahora tengo que ponerlo pero es que yo no sé si está estropeado o no a gastar dinero que no tengo claro ¿y cómo sé yo si está mal o no? tengo alguna herramienta mira, estado del coche cago en la leche ahí está tal, tal, tal peso kilometraje no, por aquí no cambia el aceite vacia el aceite viejo y rellano con nuevo otras tareas añadir líquido limpio para brisas cambiar líquido de diseño asistida cambiar líquido de frenos vale y el aceite cambiar aceite ya lo hemos hecho pero no hemos vaciado el otro aceite pero no le puedo hacer esto porque ya lo tenía mira, filtro de aceite V8 pero todo viene bomba combustible todo eso es para cambiarlo hay que meterle mucha mano aparte de cambiarle los líquidos pero para cambiar los líquidos y el encargo modo historia es no es malo creo que sería una buena idea va a decir revisar el aceite y el estado de los neumáticos vale, pero necesita más cosas empiezas a reparar mira, la bomba combustible filtro, neumático pastillas de freno pero lo que quiero es arrancarlo o meterlo dentro del taller no tengo yo algo para meter el coche dentro del taller no hay continuar no hay alguna especie como de grúa o algo así para poder meterlo para no tener que estar aquí jugueteando con él todo el rato voy a poner la tapadera de los fusibles esta es la pieza la que ya teníamos no voy a gastar dinero en otra vale y si eso no es la bomba de frenos también hay que arreglarlo pero lo que quiero hacer es arrancarlo no para arrancar el motor algunas cosas en verde otras en rojo porque no tengo acceso a ellas o algo así es el radiador accesible en el elevador es que todo esto la bomba de arranque a lo mejor el distribuidor de encendido la bomba arranque está para aquí abajo no, esto es la caja cambios el filtro de combustible vale y en modo montaje le ponemos uno nuevo no supuestamente está bien quiero meter el coche para dentro no habrá en el modo circular alguna opción que parezca yo también tonto de meter el coche para dentro mapa, inventario encargos haz fotos opciones o lista de compras y mapa aquí estamos nosotros no pista de velocidad salón de automóviles pista de carreras anda todo lo que hay para ver un parking tu taller estamos nosotros a las afueras ahí está el desguace nivel requerido 5 ¿y esto que son los juzgados? subastas de coches vale y esto pista de velocidad y hay más cosas en el mapa seguramente ¿con WSD se puede mover? no oye cuántas cosas tiene este juego pero yo quiero meter el coche ¿cómo hago para meter el coche? eso es lo que me pilla descolocado porque la idea es arrancarlo e irme con él que ni para Dios no se puede arrancar el motor lo veo lo veo pues nada le cambiaré todo lo que pueda de fuera aquí en un momento empiezo a desmontar ahora aquí en el motor filtro el aire a ver si me acuerdo luego de montar todo esto vale filtro el aire tatatata no es esto el primero que hay que montar ahora sí después esta otra pieza vale carburador para afuera desmontamos un motor entero pero vaya que lo arreglamos a ver yo aquí desmontando el coche entero va a girar con WSD vale este no sale oh le das a aflojar y mira otra pieza más colector de admisión para afuera ¿cómo que no? ¿por qué? desde aquí sí vale vale las bujías claro que sí necesitan las bujías nuevas que las bujías sí que hacen las bujías hacen y mucho además una sola bujía y ya no te arranca pero ya no quiero las bujías otra bujía y otra bujía correcto mira esto habría que rellenarlo que esto lo podemos hacer aquí en un momento no hacer nada elíquina antes de la limpieza te costará 50 vale voy perdiendo dinero ya montar montarle esto y lo que quiero es rellenarlo en el fondo no quiero rellenarlo no no me deja pues no me deja rellenar el depósito a ver me cuesta un poquillo todavía hacerme con el coche me cuesta un poquillo pero tendré que seguir con el motor pero ¿qué es lo que le puede fallar? depósito de la dirección asistida no has drenado el líquido ah toma por culo otra cosa rota yo por aquí desmontando no he drenado el aceite me voy a decir ahora que os apostáis pues aquí desmonto todo el motor mira echamos flu-flu desmontamos desmontamos vale la culata supuestamente está bien junta culata nueva es la misma pero con los tornillos bien puestos limpitos que si vale para algo pues no tengo ni idea anda claro pero esto es para saber que necesito comprar cuando era un maldito cambio de aceite no era más que eso vale montamos para aquí arriba porque todo esto necesitaré comprar bujías nuevas ¿no? a ver si el tema va por las bujías en el arranque para comprar esas bujías yo me puedo venir dejadme un segundo a ver baja aquí no espérate para atrás vete al motor aquí y gira ahora si yo digo que necesito una bujía no una bujía que no vale aquí es que es en montar montar piezas tapa distribuidor nada atrás me saca del todo que no que lo que quiero es montar pieza y montar las los fusibles las bujías perdón están al 40% no están en la mierda y no puedo coger y comprar más voy a mirar a ver donde puedo comprar esas bujías necesito 8 porque es un V8 pues 8 no sé si es por eso si yo me vengo aquí y pongo falta la música bujía no hay bujía solamente a lo mejor lo he escrito mal bomba combustible bomba combustible hemos quitado la otra necesitaremos una nueva a comprarla vale bujía bujía ¿dónde está? vale y si buscamos en todos los lados bujía no aquí empiezas no ahí no calla que no la veo cadena 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 caja de cambio espérate ¿hay algo más a la derecha? no si se lo pongo por la B todo va a estar por la B ¿no? abarcón de ballesta bloque motor base de filtro bloque motor entero es carísimo bomba del agua brazo cadena caja cambios correas varias este coche que era de correa que no era de cadena depósito de líquido y limpio para brisas porque tienes también lo que quieres rellenar no me lo habré saltado sensor no pero creía que sí me lo estaba saltando ya como veo tantos dibujitos pues no sale nada más nada más todo lo que ya hemos visto suspensión del coche frenos escape marchas no te quieres aquí voy a cerrar esta vez no pero quiero ir a inicio eso es interiores matrículas complementos electrónica ahí puede estar llantas carrocerías tuning tuning carrocerías aquí puede estar míralas ahí están en electrónica y necesito hemos dicho 8 8 me vale compradas voy a ver si arrancamos el coche ahora con ponerle las bujías os imagináis que sí que lo arranco para meterlo para adentro nos metemos al motor modo montaje de pieza venirse aquí bujía ahí está al 100% hay otra al 100% aquí otra al 100% hay otra al 100% giramos cámara espero no olvidarme ninguna pieza al 100% si me olvido la de estela me olvido la de estela pero me he dado cuenta me falta una más 8 bujías vale y ahora hay que montar esto a ver si esto arranca ¿qué queréis vosotros que arrancará? ¿no arrancará? me falta esa conexión con la batería pero parece ser que no que es ficticia vamos a ver que esta vez te arrancó vamos bonito vamos no no arranca que no quiere arrancar que no quiere no quiere y no quiere bueno ¿cómo va a arrancar si no está todo esto montado? esto lo dejé a medio montar todo esto aquí arriba esto está sin montar el carburador ¿cómo va a funcionar sin carburador? te doy también unas cosas a veces si es que se ve que falta la pieza ahora el filtro que está en la mierda por cierto ahora el filtro redondo ahí ese también está en la mierda ahora este y el tornillo general vale ahora montado esto el líquido de edición existida no lo hemos echado pero hay que comprar este enfocar piezas ya está desmontar no estado del coche no inventario no desbloquea para usar la tablet pero yo quiero echarle el líquido la tapa de él está ahí igual que a este quiero echarle líquido pero no me deja bueno no me deja no los estoy sabiendo hacer modo de asambleje examinar modo explotación del coche inventario estado del coche interior y piezas adicionales interior montar no y aquí y a esto nada no pero me queda algo de montar habría que rellenar esto eso sí no sé cómo montar piezas sí sí sabemos que es el líquido todos lo sabemos luego pilla no está conectado es que falta aquí el cable me había estado el coche inventario va combustible no no cancelar no quiero ponerla pues esta es la edición existida la del combustible la tenemos salte de aquí medio segundo que también nos falta estaba aquí atrás que es esta no puesta en marcha no dónde estaba allí es esta filtro combustible moto moto desmontar pongo esto y lo quitamos y ahora me voy a modo montar ponemos el nuevo que es la nueva no dónde está la nueva coño que es lo nuevo que he comprado entonces no sé qué es lo nuevo que he comprado oye voy a estar entretenido con este juego porque me es en plan de quiero hacer algunas cosas doy por supuesto que se pueden hacer y no me están saliendo y me gusta para empezar una serie con este juego que os apetece un segundo capítulo en el que me pegue con este coche de una santa vez y se lo haga todo de una santa vez oye si os apetece lo que siempre os digo un gran líquido y una manita arriba porque con este coche nos queda para rato nos queda para un ratito largo con este coche que lo voy a desmontar más por cierto es precioso otra cosa no voy a decir pero precioso es pero por el día de hoy vamos a parar vamos a parar desplazar coche cago en mi vida ya está ya está anda que no podíamos haber hecho esto hace tiempo bueno pues ya sabiendo que podemos hacer esto lo he dicho el vídeo de hoy lo dejamos por aquí espero que os haya gustado mucho si es así manitas arriba y si queréis que haya serie pedidla en los comentarios si no se piden los comentarios no hago serie juego para mí mismo así que en vuestra mano queda un saludo chaito y si no se piden los comentarios